Nos encontramos acá en la unidad educativa Estanislado Rondón, donde se llevó a cabo un simulacro en la evacuación de terremotos acá en la institución Estanislado Rondón. A mi lado se encuentra Luis Villalba, director de Protección Civil, para que nos comente sobre este simulacro que se llevó a cabo y qué finalidad tenía. El alcaldía del municipio Sucre, a través de la dirección municipal de Protección Civil, y siguiendo instrucciones al ciudadano alcalde David Velázquez, el cual, preocupado por la situación sísmica de nuestra ciudad, ha dado instrucciones precisas de ir a las escuelas, de ir a las comunidades organizadas, de ir a las empresas públicas y privadas, para llevar este tipo de información preventiva que ayudaría a las personas a tener una mejor conducta ante situaciones sísmicas que nos pueden ocasionar en cualquier momento, en el momento menos pensado. En tal sentido, hoy nos encontramos acá en la escuela Estanislado Rondón, con el apoyo de un grupo de estudiantes de la UNEFA, de la Licenciatura de Educación Integral, los cuales, para completar su formación académica, nos unimos y decidimos hacer un simulacro general de esta escuela. Hoy se hizo realidad el simulacro, gracias al apoyo de la directora y del personal obrero, administrativo y docente de esta institución. El simulacro se basó en una activación de una alarma y la evacuación preventiva de todos los niños de los espacios educativos y dirigirlo hacia la cancha, que es la zona de concentración de esta escuela. ¿Este simulacro se estará llevando a otras instituciones? Sí, ya esta misma experiencia se llevó a la escuela Andrés Eloy Blanco. En los próximos días estaremos abarcando la Eutimio Rivia y la Francisco de Miranda. Y es extensiva la invitación a todas las escuelas que quieran esta información. Nosotros estamos prestos a llevarla a todas partes. Escuchaban palabras de Luis Piyalba, director de Protección Civil, quienes efectuaron acá en esta institución, Estanislado Rondón, un simulacro en la evacuación de un terremoto con el objetivo de inculcarle a los niños y docentes las reacciones que deberían tomar a la hora de un acontecimiento como este. Para Calla Urimas, Radio Televisión, reportó Olimar Salazar.